bienvenido a nuestro podcast adelante en la fe de isleta lutheran mission human care donde la palabra de dios se conecta contigo qué tal queridos amigos bienvenidos una vez más a este su podcast adelante en la fe el ministerio de alcance de isleta lutheran mission human care en el paso texas tenemos un mucho gusto de estar una vez más aquí con ustedes estamos en la mejor temporada la temporada más importante y enfocarnos en la resurrección de jesucristo nos da vida nueva y pues muy muy ad hoc con este tema el podcast del día de hoy que también va a tratar de todas las cosas maravillosas y poderosas que pasan gracias a la resurrección de jesús y es un gran gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy yo soy su anfitriona carla gonzález y hoy conmigo me acompaña es un gusto estar con ustedes otra vez y mi nombre es luz soto y como siempre detrás de toda la tecnología de la computadora y de todas las cosas maravillosas que hacen que este podcast pueda salir al aire se encuentra miguel muñoz y pues también le damos la bienvenida a él y hoy tenemos un tema muy maravilloso que se llama qué es más maravilloso que un milagro y es un tema muy importante para nuestro nuestra época en la que a veces creemos que ya no hay milagros luz que ya no pasan milagros entonces como estamos como les decía verdad en esta época de la resurrección y acabamos de ver milagro tras milagro que viene pasando después de la resurrección de cristo y pues hoy no iba a ser la excepción vamos a hablar de otro milagro pero antes de comenzar y de abrir con la oración me gustaría hacer un par de preguntas para para usted que nos escucha y también para nosotros verdad aquí en el estudio y son preguntas que nos hacíamos cuando hablábamos de este tema y que muchas veces tocan profundo el corazón y nos hacen pensar nos hacen crear ese ese punto enfocal en nuestra vida de a qué estamos haciendo qué está pasando con nuestras vidas y por ejemplo hacíamos la pregunta luz qué es lo más terrible que usted ha hecho que es lo más terrible que yo he hecho cómo me siento por esa cosa cómo me siento acerca de eso este que hay de la persona a la que se lo hice o me lo hago a mí mismo qué es lo más feo lo más terrible que alguien me ha hecho a mí vivo con eso todos los días o sea es que qué pasa con todo aquello tan terrible que hacemos todos los días entonces son un par de preguntas para para enfocarnos en el tema que vamos a compartir hoy y para que nos hagan pensar y y pues ahí está hermanos entonces qué tal si abrimos con la palabra de oración luz dios eterno siempre eres fiel y justo y tu amor es eterno nunca nos faltará ni será condicional te alabamos por tu inmensa gracia en cristo jesús cuál derramaste en la cruz y glorificaste en su resurrección abre nuestras mentes y corazones para entender tu palabra y para aprender cómo ser hacedores de tu palabra en el nombre de jesucristo resucitado amén 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 muchas gracias luz la lectura que vamos a compartir el día de hoy es una lectura que se encuentra en el libro de hechos capítulo 3 versículo 11 al 21 y si escucharon el podcast de la semana pasada la semana pasada hablábamos de otra cosa magnífica pasando en el libro de hechos en el capítulo 4 todos todos aquellos que oyeron el mensaje y creyeron venían a los apóstoles vendían todo lo que tenían y lo compartían entre aquellos que habían creído y pasaba algo muy espectacular luz no había un solo necesitado entre ellos la gente había dejado atrás su egoísmo y su separatismo y traían todo y tenían todo en común gracias al poder de la resurrección de cristo entonces la lectura que vamos a compartir hoy es otro pasaje que envuelve un milagro y este milagro se ve más impactante así es que hermano querido radio escucha podcast escucha si tiene su biblia con usted ábrala en el libro de hechos capítulo 3 versículos 11 al 21 porque dice así mientras el cojo había sido sanado no soltaba a pedro ni a juan todo el pueblo fue al pórtico llamado de salomón y sin salir de su asombro se acercó a ellos cuando pedro los vio les dijo varones israelitas que es lo que les asombra porque nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine el dios de abram de isaac y de jacob que es el dios de nuestros antepasados ha glorificado a su hijo jesús a quien ustedes entregaron y negaron delante de pilato cuando este ya había resuelto ponerlo en libertad pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida fue así como mataron al autor de la vida a quien dios resucitó de los muertos de eso nosotros somos testigos y por la fe en su nombre a este hombre que ustedes ven y conocen dios lo ha restablecido por la fe en jesús dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes hermanos yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia pero dios cumplió de esta manera lo que había anunciado por medio de todos sus profetas es decir que su cristo tenía que padecer por lo tanto arrepiéntanse y vuélvanse a dios para que sus pecados les sean perdonados y dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a cristo jesús que ya les fue anunciado es necesario que el cielo reciba jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas lo cual dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas que hermosa la palabra de dios carla lo más interesante aquí como decías en este tiempo moderno los milagros casi no suceden no como olvídate los milagros grandototes del viejo testamento vamos a hablar de los milagros que se tomó en el tiempo del nuevo testamento en el tiempo de del del ministerio de jesús todo el sanamiento que hizo expulsar demonios ayudar a los paralíticos caminar los mudos hablar los ciegos ver todos esos milagros asombrosos verdad eso no lo vemos aquí y aquí están estos israelitas asombrados porque el hombre que ellos conocen si leen un poco antes de estos versículos en el capítulo tres van a conocer que este hombre ha sido paralítico por cuarenta años probablemente toda su vida así es como lo conoce la gente y se asombraron verlo caminar verdad y si este milagro es asombroso pero este no es el milagro no es el milagro que vemos aquí en lo que escuchamos en lo que leemos el milagro es lo que les dice pedro a los israelitas preguntabas tú al principio vamos a hacer unas preguntas y las preguntas que pusiste en el aire a hacernos a nosotros mismos son preguntas que nos ayudan a darnos cuenta de qué tan necesitados estamos de ser salvados porque estamos llenos de culpa por lo que hemos hecho y estamos llenos de coraje y de dolor por lo que nos han hecho y es algo que nosotros solos no podemos soltar verdad y nos ahogan y muchos de esas esos hechos y las consecuencias en lo que nos arrastran a una vida de de vicio a una vida vida de estar atrapados encarcelados en nuestro propio cuerpo pecaminoso nuestros deseos verdad pero aquí pedro les dice a estos israelitas el gran milagro es que ustedes lo que hicieron mataron al autor de la vida pero ese autor de la vida resucitó y ahora arrepiéntanse para que vengan ustedes y para que él sea de ustedes y ustedes de él no sé tú pero para mí eso se me hace un milagro más grande que un cojo caminando sí cuando cuando preparábamos este tema les comentaba que yo me lo he preguntado y muchas personas a través de los años me preguntan o yo los oigo que preguntan por qué porque ya no hay milagros como en ese entonces mencionabas tú muy bien tantos milagros de sanación resurrección Jesús no sólo resucitó el mismo levantó de entre los muertos a Lázaro y muchos fueron testigos cuando Jesús resucitó otros salieron de las tumbas él estuvo apareciéndose y 500 personas lo vieron en una ocasión milagros que la verdad que nos podrían hacer temblar sorprendernos de una manera que nos quedemos mudos y que olvídate al ojo ver una cosa de este tipo imagínate ver a alguien que va caminando y que la sombra de alguien lo sana es es un milagro grandote o sea no no lo podemos imaginar y nosotros en esta época no vemos muchos milagros de este tipo y podemos cuestionarnos entonces Jesús es el mismo ayer hoy y siempre sigue haciendo lo mismo que está pasando y yo puedo testificar que yo he visto milagros de sanación en mi comunidad en mi familia cosas que creíamos perdidas hemos orado y el señor ha otorgado sanación hemos orado en fe y gracias a su gracia y a su voluntad hemos recibido sanación un milagro y cosas de ese tipo pero yo nunca he visto un milagro realmente así sorprendente y brillante delante de mí entonces como les decía yo misma me he cuestionado a veces es el señor el mismo y me imagino toda esta escena luz toda esta gente viendo a este hombre que como bien dices tú tenía una tenía una cojera o saco que cogeaba de una pierna él había nacido así y ahí en ese en ese lugar donde él siempre pedía o donde siempre estaba tumbado la gente lo reconocía la comunidad lo había visto por mucho tiempo y de repente lo ven sanado saltando era algo visible era un milagro visible y es solamente natural que todos están realmente sorprendidos y que todos están viendo con sus ojos físicos un gran milagro pero como bien dices tú el verdadero milagro en este pasaje no es ese sino más adelante pedro recibe poder y aunque los estaban persiguiendo y aunque tenían miedo y aunque estaban amenazados pedro recibe fe y valentía y proclama el evangelio y les dice a los que lo están escuchando varones israelitas le estaba hablando al pueblo de jesús al pueblo de dios el pueblo que había crucificado a jesús y les dice ustedes 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 asesinaron al autor de la vida pero él ha venido a otorgarles perdón salvación su amor ese es el milagro luz que alguien haya hecho algo tan terrible que alguien haya cometido el peor pecado del mundo que alguien haya sido tan vil para asesinar al autor de la vida y que él venga a ti con perdón y con paz y hermano ese somos tú y yo y ese milagro carla se ve todos los días en todo el mundo y para algunos de nosotros pensamos pues no es algo así con cohetes y ahí viene la banda y tecno colores es algo que es tan simple me decirte por ejemplo el domingo en san pablo hubieron cuatro bautizos y allí allí se fue el milagro del perdón cuando se otorgó dios a través de cristo en la cruz y de su resurrección y fue algo hermoso en ver es algo maravilloso son milagros que cambian cómo la gente interacciona con otros especialmente con aquellos que causaron dolor estos milagros son los milagros que causa que personas que por ejemplo en la segunda guerra mundial después de que todo se acabó hubieron ciertas personas que fueron vamos a decir este hospedados en los campos de concentración que abrieron abrieron casas de rehabilitación y hasta a los soldados alemanes los recibieron y les otorgó el perdón a esa persona y a traerlos en gracia en amor pues especialmente porque ellos estaban arrepentidos y la culpa se los comía pero eso lo que dios nos libra nos libra de ser este propios canibales de nosotros mismos cuando dejamos que la culpa se haga la una vergüenza que empecemos a vernos como si nosotros somos nuestro pecado y dios a través de cristo nos dice no ustedes en cristo por cristo por cristo para cristo ustedes son libres son limpios son santos son justos ustedes son míos fíjate luz hablas del bautismo un gran milagro un gran don un gran regalo y muchas veces hemos en ocasiones ya hemos compartido aquí con ustedes en este podcast que el reino de dios es un reino que no se ve con los ojos físicos sino que se ve con los ojos espirituales esos ojos espirituales que jesús nos da para poder ver su reino para poder verlo a él para poder ver a otros y en esos otros verlo a él y muchos de nosotros por nuestro mismo pecado y porque vivimos en este mundo físico queremos ver milagros con nuestros ojos físicos y pasamos por alto el hecho de que tenemos que somos recibidores de grandes milagros y dones a diario todos tenemos vida eterna todos tenemos vida eterna todos los seres humanos que están vivos ahorita y todos los seres humanos que ya han muerto tienen vida eterna ese no es nada más un don el verdadero don y regalo y milagro es que todos merecíamos pasar la vida eterna en el infierno todos merecemos pasar la vida eterna en el infierno separados de cristo porque la palabra dice porque todos han pecado y todos han caído de la gracia y todos han sido destituidos no hay uno solo y dios nos envía al salvador al que nos va a abrir las puertas del cielo y nosotros lo matamos en la cruz la humanidad hizo eso y uno puede decir bueno yo no estaba ahí yo creo que yo no hubiera gritado crucifícale hermano tú y yo gritamos crucifícale y lo crucificamos todos los días porque nuestra mente y nuestro cuerpo pecaminoso vuelve a caer en el pecado porque el pecado nos vuelve a vencer porque no amamos a nuestros hermanos como debemos de amarlos porque no recibimos a jesús en nuestra vida porque no le rendimos nuestra vida entera entonces tú y yo hacemos esto a diario y el milagro más grande es que jesús resucitado viene en medio de ti de mí nos dice la paz sea contigo no estoy enojado contigo no vengo a condenarte no vengo a recriminarte la paz sea contigo vengo a amarte a perdonarte sí eso es el gran milagro porque no es la la crucifixión para el perdón de nuestros pecados no más tuvo que pasar una vez nuestras acciones que continuamos con continúa constantemente que hacemos en nuestro favor en nuestro beneficio en nuestra voluntad fuera de la obediencia y la voluntad de dios no queremos obedecer a dios nos revelamos todo eso es esa certeza de por qué se tuvo que morir cristo porque tuvo que ser crucificado porque tuvo y eso es una de las cosas que muchas veces cuando no entendemos no captamos todo el vamos a decir toda toda la pintura todo el propósito de la crucifixión nos podemos latigar martín lutero pasó mucho tiempo latigándose a sí mismo y culpándose a sí mismo porque sus pecados puso a cristo en la cruz y porque yo con todos mis pensamientos y con todo lo que yo siento que no es en obediencia de dios estoy crucificando a mi señor una y otra vez y la verdad es que esa crucificación pasa una vez la razón por qué eso lo que pasa una y otra vez verdad y esto es lo más cuando cambias tu perspectiva de la crucificación cuando usas juan tres dieciséis y diecisiete empiezas a entender fue necesario por nuestras acciones la razón la que lo que hacemos una y otra vez que es por esa razón murió cristo verdad y es que dios amó al mundo verdad lo amó que dio a su único hijo no para condenar al mundo pero para darles perdón y vida eterna y eso es lo que nos empieza a cambiar la perspectiva de que cuando cristo estaba en esa cruz batallando para respirar con dolor de cabeza a pies porque no nada nada fue sin tocar en su humillación en todo de dedos a manos a costillas a pelo a cabeza todo sintió el dolor que carga que carga que cargó por nuestro pecado verdad pero es por el amor que gran milagro que dios nos ame así de tanto que aunque eso es lo que era necesario por lo que nosotros hacemos una y otra y otra y otra vez lo hizo y no nos lo echa en cara hablas tú de auto latigarse y es bueno hermano es bueno que sintamos todo el peso de la ley encima de nosotros y que tal como todos estos varones israelitas alguien se ponga enfrente de nosotros y como pedro nos diga y nos acuse tú asesinaste al autor de la vida es necesario hermano porque es verdad es necesario que esto se ha reconocido porque entonces esto va a crear remordimiento y va a llevarnos al arrepentimiento es como vamos a poder reconocer eso por eso pedro les dice arrepiéntanse para que reciban el pecado y sientan el alivio sientan la paz que cristo te ganó y eso que decíamos ahorita martín lutero que se latigaba hermano cristo no murió para que tú vayas por la vida latigándote una y otra y otra vez todos los días de tu vida hasta que mueras por tu pecado tu pecado fue llevado en la cruz tu pecado ha sido vencido en la cruz pero si no reconoces esto si no aceptas esto si esto tú lo rechazas y no lo crees no recibes ese perdón no recibes ese alivio y estás condenado a una vida de eternidad separado de cristo en el infierno pero mira el gran milagro mira este gran milagro delante de ti dios no está enojado contigo porque hemos asesinado al autor de la vida él quiere reconciliarte con el padre él quiere amarte él quiere darte su perdón para que en ese perdón vivas todos los días de tu vida por eso hermano si ahorita donde tú estás si ahorita tú sientes que quieres reconocer esto que esto toca tu alma toca tu corazón vea las escrituras porque en ellas se encuentra la vida y ellas son las que dan testimonio de jesús el dador del perdón y qué grande cosa es ese perdón porque en ese momento después de que pedro dejó de hablar al final cinco mil varones sin contar las mujeres y los niños pero cinco mil varones creyeron ahí en ese momento maravilloso una vez más un milagro aún más grande que un solo cojo caminando sí que es más maravilloso que un milagro cinco mil que es cinco mil que ya no van al infierno que es más maravilloso que un cojo que ya no cojea que es más maravilloso que cinco mil que creyeron que es más maravilloso que alguien que salió de la tumba que es más maravilloso hermano que ese milagro que tú estás pidiendo el perdón porque hermano créemelo si hoy tú estás orando porque dios te sane completamente de cáncer y dios te lo concede en unos años de todos modos vas a morir hermano si hoy tú estás orando por un milagro de sanidad y te es concedido aún así en unos años adelante vas a morir pero no tiene que ser ese tu final tu final no debe ser la vida separado de cristo gracias al milagro más grande que existe el perdón de los pecados así que hermano espero que el día de hoy sientas el amor de cristo venir a tu vida sientas sus palabras paz la paz sea contigo y puedas recibir el perdón de jesucristo por tus pecados para que entonces vivas tu vida en abundancia cerramos con una oración si claro muy bien vamos a nuestro padre todopoderoso con todo amor nos ofreciste el perdón padre tú eres justo y por esa razón se tuvo que pagar lo que es pertenecía al pecado sabemos nosotros que el pecado va derecho a la muerte y padre pecado sin pagar es algo que nos separa de ti y tú no pudiste no no quisiste no hubo manera de que nosotros pudiéramos asegurar de que no pasara eso y por eso tú diste a tu hijo perfecto perfecto santo siempre en obediencia contigo para que ese día ese día que fue un día oscuro y doloroso un día lleno de lo peor que es ser un humano peca pecaminoso y aún así padre dijiste perdónalos porque no saben lo que hacen pero ahora padre en entendimiento de tu palabra sabemos que lo que hiciste tú eso padre lo cubre todo y te damos las gracias porque nos diste es el camino la verdad y la única puerta para poder entrar a tu paraíso y esa puerta tiene nombre nuestro señor jesucristo crucificado y resucitado para vivir en victoria en vida eterna en tu nombre oramos amén amén para seguir aprendiendo sobre la palabra de dios acompáñanos en la iglesia luterana san pablo ubicada en el 3001 south shoots el paso texas o llámanos al 915 858 2588 y para aprender más sobre nuestros ministerios visita nuestra página de internet www.ylm.org